El 19 de junio, investigadores de las universidades de Stanford, Princeton y Berkeley publicaron un estudio en el que afirman que los vertebrados del mundo se están extinguiendo 114 veces más rápido que la tasa natural de extinción. De acuerdo con sus estimaciones, en los últimos siglos, el planeta ha vivido una excepcionalmente rápida pérdida de la biodiversidad, lo que indica que la sexta extinción masiva está ya en marcha. En el Columbia Journalism Review analizan a profundidad los nuevos cambios en político, una de las organizaciones periodísticas más importantes de Estados Unidos. Las más de 5.000 palabras del reportaje ofrecen una mirada detallada a las operaciones de un medio en el desafiante mercado de la actualidad política. Desde el inicio del milenio, Europa ha sufrido importantes cambios demográficos. Un mapa publicado por un instituto de investigaciones del estado alemán muestra los cambios de población en el continente con un detalle nunca antes alcanzado, ya que está basado en la información proporcionada por cada uno de los municipios. A todos nos gusta pensarnos multitasking, pero la realidad es que es muy complicado serlo. Abrirse camino entre la sobrecarga de información digital a la que nos enfrentamos cada vez que navegamos en nuestra computadora, laptop, tableta o teléfono inteligente, absorbe cerca del 25% del tiempo de los trabajadores y le cuesta a la economía cerca de 997 mil millones de dólares al año. ¿Cómo podemos reconquistar nuestro tiempo y nuestras distracciones? En el Paris Review, republican una serie de ensayos acerca de la obra de James Salter, el poco atendido escritor que falleció recientemente. Destaca en particular el ensayo que Alexander Chee dedica al modo en que Salter aborda el sexo en su novela A Sport and the Pastime. Al ganar el Mundial de Ajedrez en 2005, Levon Aronian se volvió una celebridad en su natal Armenia. Su retrato cuelga en un salón de clases y su nombre es conocido por todos en un país donde el ajedrez es seguido con fervor y constituye un motivo de orgullo nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!